saludo mis amigos de gallos y galleros del mundo a continuación les traemos un nuevo tutorial que les va a servir de gran ayuda con sus aves mis amigos es una receta casera que nos va a servir como desinfectante y desinflamatorio que debido a las propiedades y componentes de estas plantas nos van a hacer de gran utilidad la mezcla o la receta consiste en lo siguiente vamos a utilizar lo que es la sal vamos a necesitar hojas de guanábana vamos a necesitar hojas de llantén esta va a ser muy importante porque nos va a servir como desinflamatorio vamos a necesitar también la planta de la manzanilla esta también es de gran utilidad porque nos va a servir como un relajante muscular todas estas hojas las vamos a agarrar y las vamos a colocar en una olla con agua vamos a colocar esta mezcla hasta que hierva luego de que haya hervido vamos a dejar que la solución se ponga tibia verdad para poder aplicarse la al animal esta mezcla la vamos a utilizar los días que haya sol para que nuestro animal pueda secarse mejor y pueda absorber mejor los nutrientes antes de untarse la mis en mis amigos vamos a verificar el estado de los ojos de nuestro animal si nuestro animal después del compromiso salió con algún problema en los ojos no le podemos agregar sal a esta mezcla para no empeorar el estado de los ojos del animal vamos a proceder a colocarle la mezcla pero sin la sal como ya les dije mis amigos va a ser muy efectiva ya que lo que es el llantén que posee propiedades desinflamatoria y la manzanilla que posee relajantes musculares va a hacer que nuestro animal se recupere de forma más rápida este proceso lo vamos a hacer por una semana pero usted notará que a los dos días de estar realizando este proceso su animal va a tener una mejoría de una forma demasiado grande va a ser muy efectiva esta mezcla ya que son plantas medicinales muy recomendada bueno mis hermanos espero que este nuevo tutorial sea de gran ayuda que sea de gran aporte y pueda solucionar los problemas que tengan con sus